¡Freyan! ¡Frey! 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 A lo que yo vine fue a esto... Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 I got this on video, yo. I got this on video. Oh, damn, girl. Cuatro y dos turbomotores. Este sí es todoterreno. Las calles son fáciles. Mete una lodo, parte la nieve, pasa por el agua. Ahora apareci, 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 apareci. Espera ahí, po. Pião, 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 meu Deus. Pião, 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 pi